A unos 15 kilómetros de la ciudad de San Isidro del General, se ubica la Escuela Santa Rosa de Río Nuevo en Pérez Celedón, donde se preparan para el curso lectivo 2021 que inicia el lunes 8 de febrero. Aquí corren para cumplir con todos los protocolos debido a la pandemia por COVID-19. Uno de los aspectos más importantes es el acomodo en las aulas, lo cual no es nada sencillo. Con cinta en mano están acomodando los pupitres para que se cumpla con el distanciamiento de 1.8 metros. Con base en eso se tienen que formar los grupos de alumnos. El MEP pide que por aula haya unos 12 estudiantes, sin embargo, al desplazar los pupitres caben menos y hasta han detectado que algunos alumnos quedarían prácticamente frente a la pizarra. Nosotros nos vamos a una directriz que nos habla de abrir la institución, tratar que en las aulas, en este caso, cumplamos con el 1.8 metros de distancia y no, digamos, tratando esta semana de acomodarnos en las aulas y ustedes mismos viéndolo en las fotos y videos, pues no nos caben la cantidad de estudiantes que requieren. Entonces, en este caso, tendríamos que hacer un reacomodo de grupos, porque tal vez los grupos más grandes que yo tengo acá, que son casi 25 estudiantes, tendríamos que reacomodarlo de acuerdo a lo que tengo en casi tres grupos, porque no hay para atender 12, que es lo que se requiere, ¿verdad? Otros aspectos a evaluar es el tema de las clases virtuales, lo cual en la comunidad limita mucho a los padres de familia por el tema de internet. Nosotros acá en Santa Rosa tenemos un internet bueno, relativamente bueno, la institución, pero en los alrededores de acá, lo que son los padres de familia no tenemos, aquí la red que más es utilizada es la de Claro y no todas las padres lo tienen. Aquí aún así, teniendo buen internet en la misma institución, tenemos problemas con mucho más razón del portón hacia afuera, ¿verdad? A ese centro educativo asisten 150 estudiantes, y según un sondeo que hicieron menos de la mitad, ingresarían a las clases presenciales. Por ejemplo, el grupo de transición, que son 16 estudiantes, los padres de familia en su totalidad no estarían enviando a sus hijos. Están muy preocupados, se puede decir que un gran porcento de padres, no están de acuerdo en que los estudiantes ingresen. Igual en la parte de lo que nosotros nos dieron de directriz, pues en este caso hay un documento que ya el padre debe firmar con el consentimiento o no de la entrada. Pero sí hay mucha preocupación, hay mucha duda. Yo en el transcurso de estos días que he estado acá, he recibido muchas llamadas de los padres, preocupados también por la parte de los uniformes, por la parte de los cuadernos, porque no tienen recursos económicos y que qué vamos a hacer. Y es esta situación que yo le digo, tratemos de tener calma, porque es algo que no lo sabemos cómo va a pasar el 8. El 8 tendríamos que ver cuáles estudiantes van a ingresar, cómo nos vamos a acomodar, cómo vamos a trabajar la parte de la parte presencial, cumpliendo las horas que se requieren. Luego irnos a la parte de aquellos estudiantes que sí tienen, pues acá en Santa Rosa es muy poco, la parte virtual. También está el tema del ingreso, los estudiantes y los recreos. Esto es un asunto que va a venir a poner más trabajo, hay que estar controlando aún más los protocolos para la entrada a la escuela. Y el año pasado igual, después de que pasó esto, se ha mantenido un protocolo parejo todo el año, a cualquier persona que entre a la escuela, pero no debemos tener problemas con los niños. Este año vamos a tener que ver, porque los niños, va a ser muy difícil controlar que los niños no se estén abrazando, no se estén tocando, no se estén jugando con la par del otro. Que se estén lavando las manos, por ejemplo, el ingreso. Que se estén lavando las manos, que se respeten la distancia, todo eso va a ser muy complicado. O sea, los primeros días va a ser un trabajo más arduo, porque hay que enseñar a los niños eso. Ojalá y que los padres de familia en casa hayan enseñado bien a los niños, los protocolos que hay que seguir ahora, porque eso nos cambia la vida en muchas cosas. Para mí, yo creo que para bien, aquí hay que actuar de manera diferente y esperamos que todo se pueda hacer de la mejor manera, que los niños entiendan de que uno no lo hace porque está molestando, lo hace por los protocolos que hay que seguir, por la salud de ellos y de todas las personas que estén dentro de la escuela. El personal de esta escuela ya se está preparando con los diferentes protocolos. Igual esta semana, lo que somos el personal docente administrativo, estamos trabajando en que nosotros mismos conozcamos bien cada uno de esos protocolos para que la otra semana que ya ingresan los estudiantes y también los padres tengan a conocer estos protocolos, porque esto es un trabajo de todos. Todos los padres, todos los estudiantes que vayan a ingresar tienen que saber el protocolo. Y esa es la directriz, que trabajemos toda la otra semana en que los estudiantes tengan a bien saber cuáles son los protocolos que se van a hacer en toda esa estrategia que vamos a trabajar a partir del 8. Mucho es el trabajo antes y durante este curso lectivo 2021 que tendrá presencialidad y virtualidad.